Nos quedamos por el problema de los límites del conocimiento, ¿verdad? Por ese problema nos quedamos hablando. El siguiente problema, es el tema que tenemos que hablar un poco más ampliamente, dentro de muy poco, en realidad. El siguiente problema que tenemos, el siguiente problema de la filosofía, es cómo definir los criterios de verdad y cuáles son esos criterios de verdad. Hay criterios de verdad que tienen que ver con la lógica, como las leyes de inferencia. Hay criterios de verdad que tienen que ver con la lógica material, como el siloquismo, o como las falacias, que también sirven como criterios de verdad. Hay criterios de verdad que tienen que ver con la misma ciencia, con lo que la ciencia misma puede ir demostrando. Hay criterios de verdad que tienen que ver también con algunos principios de psicología, como el principio psicológico, de que normalmente siempre discernimos lo que es recto o incorrecto a partir de lo que nos gusta o nos disgusta. Entonces, ese es un principio que también es interesante verlo, aunque no nos compete verlo, evidentemente. Pero vamos a tratar de ver los que sí nos competen. Y de los que he mencionado, creo que el de las falacias es el único que veremos así a través de manera de trabajo autónomo, a través de un video de trabajo autónomo. Bueno, ya el tema de la introducción a la lógica sí lo voy a dar, esa parte sí la vamos a ver cuando les muestre cómo es que nace la ley lógica en el tema de Parménides, ahí es donde vamos a hablar de ello. Los límites de la ciencia se refiere a cuando los científicos descubren algo, tienen que discernir si eso se puede aplicar o no. Y cuando determinan que sí, es prácticamente como dijeran, ok, está permitido, por tanto, plus ultra, vamos más allá. Y si no está permitido, pues no plus ultra, no vamos más allá. Ellos mismos se ponen el límite de decir, esto trastoca la dignidad humana, esto no lo trastoca, y por lo tanto, el principio de dignidad es uno de los principios fundamentales para determinar si se procede o no se procede en un avance científico. Por ejemplo, el tema de la clonación. Cuando se puso el debate de la clonación, se definió que se podía clonar seres humanos, o se cree que se puede clonar seres humanos, pero la comunidad científica, casi de manera unánime, digo casi porque uno es mi otro disidente, tomó otra determinación, llegaron a la conclusión de que no se puede jugar con el tema de los empleados humanos. Por lo cual, ante la acusación también pública de la manipulación genética de seres humanos, también obviamente se ha limitado mucho. Se cree que se ha limitado. Aunque mi experiencia al ver la historia, me demuestra que quizá más de un científico ya rompió el esquema, y seguramente han de haber uno que otro ser clonado. De hecho, hay un documental que habla de un médico, que él, como médico genetista, él realmente dijo, yo se voy a clonar, ¿verdad? Se le fue encima a la comunidad médica sobre esa situación, se hizo un gran debate, hicieron un montón de, ¿cómo se llama?, de enfrentamiento con la prensa, la gente casi lo quiere linchar por esa situación, y al final él afirmó que había clonado a una niña, pero no revela su nombre porque su único objetivo era permitirle a una madre de familia tener una hija, que tiene su propia genética. Entonces, él dice haber clonado ya un ser humano, y exitoso. Entonces, según se cree, según se dice, desde que salió ese documental, esa niña tendría alrededor de unos 15 años quizá a este momento, porque fue, creo que ahí como el año, mediados del año 2000, creo que salió la noticia, ¿verdad?, y creo que ha pasado más de 15 años, por lo menos, de esos 15 a 20 años en la niña, hoy en día, o de la joven, hoy en día. Me pareció, al menos, al menos me pareció prudente que él no revelara el nombre, para que no, para que no la persiguiera, para que no la, la vieran como bicho raro, lo que permitiera a la madre y a su hija vivir en paz, ¿verdad? Yo creo que hay, hay unos límites bien tremendos con el tema de la clonación, por lo cual es un tema que se ha quedado así, como en debate siempre, sobre la posibilidad. Incluso hasta una película hicieron, se llama La Isla, hay una película llamada La Isla que tiene que ver con el tema de clonación, les aseguro que les va a encantar si la ven, con el actor Edward MacGregor, véanla, es bonita, es buena película, y es, toca un tema bien interesante en cuanto a la cáncer, la ciencia, la ciencia médica. El siguiente problema, es el problema de la filosofía, ¿es teórica o es práctica? ¿Cuál es su función? ¿Generar teorías o ayudar a nivel práctico? Por tanto, la filosofía tiene un objetivo puramente teorético, o tiene un objetivo pragmático. La verdad, básicamente es el debate que ha existido, ¿verdad? Para muchos detractores contra la filosofía dicen que la filosofía es pura teoría, que no ayuda en nada. Sin embargo, para otros, que si lo hemos estudiado, creemos que ayuda mucho, por lo menos a tomar buenas decisiones, a comprender la riqueza de la cultura humana, a entender el porqué los sistemas políticos y económicos, no se puede uno fiar de cada uno de ellos. Nos ayuda a estar despiertos de las diferentes, ¿cómo se puede decir? Bombardeos mediáticos de ideologías, y de modas, y de cosas así que adormecen a la masa. Creo que, por lo menos, hacer más libres, sí nos ayuda. Entonces, y de hecho, esa es la famosa enseñanza del mito de Platón, ¿verdad? Cómo la filosofía puede liberarte y ayudar también a liberar a otros. Ya vamos a ver más adelante de esa parte. El método de la ciencia también es un debate filosófico, un problema interesante. ¿Cuál es el mejor método científico? ¿Cómo puedo estar seguro que sí es el mejor método? Los diferentes modelos son útiles, hay que desecharlos, ¿verdad? Porque hay muchos modelos de método científico. Aquí creo que podemos ver, no sé si lo podemos ver todos, no recuerdo si lo podemos ver todos. Creo que hablaremos, les contaré por lo menos, cómo está lo del método científico actualmente. Pero no creo que acase el tiempo para poder ver cada uno de ellos. En cuanto al tema de la relación mente-cerebro, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar la capacidad de la inteligencia humana? ¿Cómo se puede decir? La frase cliché popular que se suele repetir es que Albert Einstein utilizó apenas creo que el 11% de su cerebro. Eso nos pone a todos los demás seres humanos, nos pone en un nivel muy por debajo de la inteligencia, porque prácticamente declara que él ocupó solamente el 11%, pues seguramente entonces el resto solo ocupamos el 5%, la mitad quizá, ¿verdad? O quizá, quizá como el 8%. Pero decir que solo hemos ocupado el 11% de la capacidad cerebral y no todos los seres humanos llegan a ese nivel, nos pone a preguntarnos, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si ocupáramos el 100%? Hasta una película se hizo de ese debate, de ese tema, que es la famosa película de Lucy, no sé si la han visto con Morgan Freeman y Scarlett Johansson, véanla si no la han visto. Lucy, hablan sobre esa situación. Una chica se mete una droga en el cuerpo y el cerebro va evolucionando rápidamente hasta alcanzar el 100% y llega a unos niveles de control que puede incluso decirse a sí mismo, quiero curarme aquí, y se cura. Solo con desear curarse. ¿Verdad? Habría que pensar si la capacidad cerebral del ser humano permitirá esas habilidades de controlar tanto, si ocupáramos el 100%, tanto el cerebro, que podemos dominar a voluntad también el organismo. Visto desde un punto de vista de la fe, vean, por ejemplo, cómo Jesucristo cuando afirma que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, podríamos curar, mover montañas, expulsar demonios. O sea, podríamos sobrar cosas casi, visto desde el punto de vista nuestro, muy terrenal, como sobrenaturales. Y son capacidades que nos darían la fe, un don de Dios. Yo le habría que pedir al Señor que aumente nuestra fe para realmente poder efectuar semejantes milaros como los que Él hacía, caminar sobre las aguas, multiplicar los panes, curar enfermos, expulsar demonios, salar enfermos, resucitar vivos, muertos, resucitar muertos. Entonces vemos que hay ciertas potencialidades que quizás no comprendemos todavía, que puedan estar todavía como dones del mismo ser humano. Que quizás con una gran fe se logren despertar o liberar. ¿Verdad? Y nos permitirá alcanzar quizás ese 100% para orar de manera prácticamente milagrosa. O quizás no tan milagrosa, quizás como realmente tendríamos que haber sido, como seres humanos que a voluntad podemos vivir por la eternidad y sin enfermedades. Porque ese era el deseo inicial de lo que dicen las religiones que Dios ha determinado para la humanidad. Y es el final de la vida también. Porque si vemos lo que enseña la religión cristiana, judio cristiana, en el caso de la fe cristiana nada más, y es que vamos hacia la vida eterna. ¿Y qué implicaría la vida eterna? Bueno, que nuestro organismo no se volvería a enfermar. ¿Cómo lograr eso? A nivel de la ciencia, a nivel de la naturaleza. Quizás con mucha fe. No creo que haya otra manera para lograr, o por simple voluntad de Dios. El hecho es que la potencialidad del ser, de la mente humana, del cerebro humano, del espíritu humano, ¿verdad? Nos abre un nuevo debate filosófico interesante. No tan nuevo en realidad. Un debate filosófico que todavía perdura hasta el día de hoy. Otro problema interesante es el problema de la libertad. ¿Somos realmente libres? ¿Creemos realmente ser libres? ¿Verdad? ¿Qué significa la libertad? ¿Cuál es el límite de esa libertad? ¿Hasta dónde llega ese límite? Muchas veces se ha definido, lo han definido políticos, lo han definido filósofos, como el caso de Benito Juárez, ¿verdad? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, mi libertad llega hasta que yo no irrumpa la libertad del otro, el derecho del otro a ser libre. Y de alguna manera se puede entender que esa sea una libertad. Por otro lado, hay gente que opina que vivimos más bien como esclavos, en el sentido de que somos víctimas hasta nuestro propio cerebro, nuestra propia psicología. Es decir, lo que somos nosotros actualmente es fruto de lo que hemos vivido, ¿verdad? Es fruto de lo que hemos también comido. Así que orgánicamente, psicológicamente, estamos de alguna manera predeterminados. De hecho, Sócrates llegaba a decir, somos lo que hacemos cada día, decía Sócrates. Somos lo que hacemos cada día. Entonces, cada día vamos forjando aquello que se adapta y se adhiere a nuestra personalidad. Por lo cual, libertad, libertad, no tanto. ¿Por qué a veces no logras controlar tu enojo y a veces te dices a ti mismo tengo que controlar mi enojo? ¿Por qué a veces no puedes controlar un cierto placer y te cuesta controlarlo? Y te preguntas, ¿por qué no puedo controlar este placer? Quizás porque en el ambiente en el que estás o el tipo de información que te bombardea con el tipo de tensión familiar que se da, es que realmente no vas a poder controlarlo porque sigues estando bajo las mismas causas ambientales, causas también de lo que estás consumiendo a nivel psicológico, a nivel también físico y eso es lo que te hace ser quien realmente eres. Entonces, para poder cambiar quiénes realmente somos, hay que cambiar las causas. Causas ambientales, causas orgánicas, causas psicológicas, causas sociales, todo eso hay que cambiar si queremos cambiar lo que quizás nos molesta en nuestra propia vida. Digamos, alguien de repente en un hogar no es feliz, bueno, hay alternativas, se puede ir del hogar, ¿verdad? De hecho, hay un meme que leí hace mucho tiempo, no recuerdo bien todo lo que decía el meme, pero prácticamente le decía a los hijos, ¿no estás feliz de estar en la casa de tus papás con el internet, con todo lo que te da, la comida, la dormida, el pago de eso? Bueno, hay una solución a todo eso. Vete de tu casa, vete de tu casa, págate tu internet, paga tu comida, lava tu ropa, ¿verdad? Hace que ser de tu hogar y quizás seas más feliz. Entonces, de alguna manera, el meme enseñaba esto, de que a veces la gente también puede tener un ambiente adecuado, pero también hay un problema de actitud. La actitud también es determinante, es una causa también importante de esa, del por qué somos a veces como somos, la actitud. Puede ser que la solución esté a la puerta, hay gente que de repente dice, ay, voy a ponerme a dieta, voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Ay, voy a ponerme a pilas. Ok, comienza con una actitud entusiasta, pero le falta la actitud de la disciplina, le falta la actitud de sacrificio, que al primer día ya llega cansado y molido y dice, ay, ya, este otro día ya no voy a ir, ¿verdad? Entonces, ya acabó con su rutina, rompió la regla, ya la actitud no le dejó generar el hábito. Entonces, a veces no se logran las metas porque la actitud es determinante y eso, eso va a ser cambiar, ¿verdad? A una persona o quedarse obviamente enfrascada en una situación que al final termina sufriendo ella misma las consecuencias. Y cuando digo sufrir, me refiero a sufrimiento a nivel de decirse ¿por qué no lo he logrado? ¿por qué no pudo hacerlo? Porque ese sufrimiento es peor. Bueno, el sufrimiento físico de estar gordito es algo, pero el sufrimiento mental de decir ¿por qué no lo he logrado? ¿por qué no tengo la fuerza de voluntad? Es algo que también cada uno lo va a sufrir a su manera. Yo llegué a una conclusión, yo digo ya me di cuenta, no tengo la actitud, no tengo la fuerza de voluntad, pues me relajo simplemente y disfruto de la vida hasta donde me aguante, ¿verdad? Cada quien toma una determinación, ¿verdad? Y hay gente que lo seguirá intentando, gente que seguirá sufriendo el querer intentar no poder no poder ponerse a hacerlo, ¿verdad? Cada uno decidirá, la actitud es muy determinante. ¿De la libertad humana qué tan cierta es cuando la psicología te predetermina, cuando el organismo te predetermina, cuando el ambiente te predetermina? Ese es un debate bien interesante. Las falacias, también obviamente es un problema fundamental, definir cuáles son, cuántas son, en qué afectan, ¿verdad? Ustedes van a ver, no van a ver todo eso, pero por lo menos van a ver la definición de cada una de ellas, ¿verdad? en el video que les voy a compartir, ya les diré en qué momento. En cuanto al tema del futuro, también es un tema interesante de problemas filosóficos, ¿hasta dónde vamos a llegar como humanidad? ¿Hasta dónde va a llegar la técnica? ¿Hasta dónde va a llegar la ciencia? ¿Hasta dónde llegaremos como cultura? ¿verdad? A veces ese futuro nos parece un poquito, nos genera cierta impotencia. Cuando ves, por ejemplo, que el artista del año es un hombre como Bad Bunny con su tipo de letras, cuando ves que de repente premian como las mejores periodistas a los chavacanes de nuestra televisión, cuando ves que realmente salen los nuevos sencillos de algunos supuestos artistas, todo autotuniado, entonces uno se pregunta ¿hacia dónde va la cultura? Porque antes la gente se esforzaba por ser excelente en todo, excelente. En la cultura griega la excelencia era la búsqueda constante. Ellos le llamaban la arete. Arete es la búsqueda de lo mejor, de lo perfecto. Prácticamente la búsqueda de la excelencia. De la palabra arete viene aristos que significa mejor, ¿verdad? Ahí viene la palabra aristocracia, ¿verdad? Que es el gobierno de los mejores. Los políticos se esforzaban por ser los mejores, los economistas, los científicos, los médicos, los artistas, los escultores, los pintores, los cantantes, pianistas, todos querían ser excelentes y por eso tuvimos una etapa grandiosa llamada Renacimiento y Época Clásica donde tuvimos desde los pintores y escultores y arquitectos tan renombrados de Florencia, Milán, Italia, Roma, Toscana, ¿verdad? Nápoles y solamente hablando de Italia en adelante hasta los grandes compositores Beethoven, Mozart, Chopin, entre otros y escritores, Tostoyevsky, Kafka, grandes escritores se esforzaban por enseñarte algo, por conducirte por una historia ficticia pero dejarte de enseñarse. Hoy no, hay un montón de escritores que lo único que están escribiendo son cosas de fantasía que es parte también de una bonita entretenimiento pero antes los escritores te llenaban de fantasía pero te dejaban en el trayecto un montón de enseñanzas, ¿verdad? Metían prácticamente moralejas a cada rato pues, cierres bien interesantes, ¿verdad? Hoy no, hoy lo que te venden es guerra, sexo y prácticamente desenfrenta, es lo que te venden en esas series como esta de Juego de Tronos por ejemplo, una serie que pegó mucho pero al final el desenlace de todo eso es que todo el mundo se mataba y sexo cada rato, eso es lo único que tenía prácticamente la serie que enamoró tanto a la gente con sus libros como con la serie no hay nada que uno pueda sacar ahí como de digo yo ¿qué deja esto de conocimiento al ser humano? ¿verdad? más allá del entretenimiento ya la gente se está volviendo cada vez más vacía ¿verdad? no tiene el nivel de altura profundidad o pensamientos sublimes ya eso se ha acabado está acabando ¿verdad? todavía hay gente erudita pero es muy poca todavía hay gente que ama el conocimiento y ama la ciencia como tal pero es muy poca la que lo hace porque realmente quiere dejar algún legado a la humanidad quiere llegar a dejar aportes como los grandes hombres de antaño y mujeres también entonces el cambio cultural del futuro nos deja un poquito de impotencia al menos para latinoamérica porque si vemos otras partes del mundo han superado todo eso es decir en otras partes del mundo los artistas que sobresalen son verdaderos compositores incluso los callejeros incluso los que están en la calle son grandes pianistas violencistas es decir escultores pintores ¿verdad? es decir que se nota se nota la altura de la cultura en estos países aún con la gente de la calle no digamos los que están en conciertos los que están en óperas en teatros los que están en laboratorios trabajando en la gran altura académica es otro nivel ¿verdad? Dios no me ha dado la oportunidad de nacer en estos países aunque ha sido mucho ir a conocer esas culturas lo más que he podido hacer es explorar todo lo que puedo por medio de las redes sociales a través del internet conocer sobre cómo está el nivel cultural de esos países es asombroso es increíble el nivel académico el nivel también de muchas personas claro que hay sus excepciones pero digo que la mayoría de la gente está muy bien formada además que tiene un alto nivel de etnicidad de mucha ética ¿verdad? los padres son muy buenos padres las madres son muy buenas madres los hijos tratan de ser buenos hijos ¿verdad? y es algo que aquí en América se está viendo cada vez peor aquí padres abandonan a sus hijos madres abandonan a sus hijos hijos maltratan a sus padres y es un problema cultural muy terrible también que preocupa hacia el futuro ojalá que vayamos superándonos el otro problema es el problema de la existencia de Dios que también lo vamos a tratar entre uno parcial ¿verdad? no lo digo más porque ahí lo vamos a ver y el principio antrópico tanto el principio antrópico antrópico fuerte como el débil en el débil se supone que todo el universo según se dice en el argumento vemos el universo en la forma ¿verdad? que es porque nosotros existimos en la forma que es porque nosotros existimos es decir creemos que el universo es así para nosotros es así porque de alguna manera se organizó lo suficiente como para procurarnos la vida ese es el argumento débil cree que por una probabilidad ínfima el universo se organizó de tal manera como un reloj ¿verdad? bien cronometizado para permitirnos la vida ¿verdad? con la materia y el espacio y el tiempo que nos permite vivir acá que si aceleráramos un poquitito el tiempo nos morimos muy pronto si lo ralentizamos el tiempo no sé qué pasaría con la humanidad no sé cómo se comportaría ahí la humanidad la muerte sería próxima se alargaría el tiempo de vida probablemente pero ¿cómo que sería alargar el tiempo en todo caso? andaríamos como que fuéramos esos osos perezosos ¿verdad? así como de moviéndonos lentamente si el tiempo se ¿cómo se va a ser ralentizar? entonces somos víctimas prácticamente del tiempo espacio y materia y estamos predeterminados por ello y la otra el otro argumento es el argumento fuerte que supone pues la existencia de Dios ¿verdad? que como ser creador ha decidido generar una existencia teleológica es decir una existencia donde los seres tienen un fin cada uno de ellos la teleología es una de las ramas de la estética y también una rama de la filosofía que habla acerca de la finalidad de los seres el propósito de los seres entonces creemos que el propósito de las cosas ha sido determinado por un ajuste fino que ha sido decisión voluntaria llenamente llamada Dios podemos llamarla de otra manera si quieren o sea el término Dios es un término español ¿verdad? en otros países le llaman Alá en otros países le llaman no sé Shandí como quieran llamarlo el tema es que en el caso del occidente el término que consideramos adecuado para un ser de ese poder y de esa sabiduría tendría que ser un ser divino por eso la palabra a Dios le queda bien ¿verdad? y se ha quedado como un vocable adecuado entonces en este sentido es ese argumento también interesante ustedes van a poder ver el principio antrópico explicado por tanto en el video de animación como en el video explicado por el padre Manuel Carrera ¿verdad? que es astroficio y el último problema el problema de la felicidad ¿verdad? ¿será que todos los seres humanos tendemos a la felicidad? ¿será que todos sabemos que vamos hacia ello? porque pareciera que hay gente que no se da cuenta que esa es la finalidad y hay gente que ni siquiera se puso a pensar que era la finalidad y ya el señor Aristóteles nos regaló esa esa conclusión filosófica dice que todos los oficios que el hombre realiza tienen como objetivo el alcanzar la felicidad de eso hablaremos un poquito más adelante pregunta hasta ahora pregunta acerca de estos problemas fundamentales que hemos enumerado tanto los de ayer como los de hoy no ninguna de todo claro todo claro ok prosiguiendo quiero mostrarles un mapa para que conozcamos por lo menos donde están más o menos ubicados la mayoría de los filósofos de la época clásica de la época presocrática clásica y la época del por lo menos del siglo III al siglo I estamos hablando de los primeros 600 años de filosofía no lo podemos mencionar a todos pero por lo menos la mayoría de estos lugares son muy son interesantes yo me pregunto qué nivel de cultura pudieron haber tenido estos lugares como para que aparecieran estos tipos de hombres porque del tipo de cultura depende también del tipo de hombre que aparezca entonces qué tipo de escuelas habrían ahí para que estos chicos curiosos después se convirtieran en los grandes filósofos veamos qué lugares son Elea en el actual Turquía esta gira al norte de lo que sería hoy Grecia que anteriormente era parte del reino Macedonia Abdera cerca de siempre al oriente de Grecia cerca de la frontera con Istambul con Estambul Clasómedas queda ahí cerca de la parte costera Mileto en la parte costera de Éfeso sitio a una fuente le llaman Quitio porque en el latín sitio aparecía como Quitium con M al final y con letra K al inicio Quitium yo siempre me quedé con la costumbre de como fuera la primera vez que lo leí de hablar de por ejemplo de de Zenón de Quitio ¿verdad? Zenón de Quitio le digo yo por lo que por la etimología de la palabra Agrigento que queda en la isla de Sicilia El Elis que queda en el Peloponeso bueno actualmente no se llama Peloponeso actualmente en Grecia anteriormente esa región central de la Grecia Sur se le llamaba Peloponeso Atenas que ya sabemos donde queda en la capital de Grecia Samos es una isla que queda ahí en la costa de la zona Turquía Éfeso es una zona costera Rodas es una isla también ¿verdad? y algunos de los nombres de los filósofos que pertenecían ahí está Zenón y Parmenia de Elea está Aristóteles de Stagira Demócrito y Protágoras de Abdera Anaxágora de Cresómenas Tal de Mileto Anaximandro y Anaximenes de Mileto Sedón de Quitio Empedocles de Agrigento Pirrón de Élis Platón y Sócrates de Atenas Epicuro y Pitágoras de Samos Heráclito de Éfeso y Posidonio y ¿cómo se llama? Panecio de Rodas ¿verdad? que son los filósofos que están ahí de esos estos filósofos clásicos quizá nos quede tiempo para poder ver a la mayoría excepto a Panés y Posidonio no lo vamos a ver y no nos alcancará el tiempo tampoco para hablar tanto de los Zenones de los Zenones de Pirrón un poquito de Epicuro si hablaremos de Pictagoras hablaremos de Heráclito también y todos los demás si hablaremos a Demócrito y Anaxágora los vamos a unir en una sola un poquito de detalle de cada uno realmente vamos a ver algunos detallitos de cada filósofo no alcanza el tiempo para detenernos demasiado en ellos para que más o menos los conozcan y vean el aporte principal de lo que hicieron ¿verdad? y cómo ellos fueron abriendo prácticamente el camino para más y más debate filosófico ahí está la etapa a la que cada uno perteneció en color ¿verdad? según el color amarillo del siglo séptimo al sexto la época clásica va del quinto al año cuarto al siglo cuarto y la época de la zona de la época galerística que es cuando llega Alejandro Magno a toda esa parte del oriente medio del siglo tercero hasta el siglo primero incluso llega la influencia de Grecia en ese momento para hablar del siguiente tema pues quiero contarles que el señor San Pablo habló con los filósofos habló con varios filósofos con los de la escuela estoica y los de la escuela epicúrea dice el texto de la post del capítulo 17 versículo 16 a 34 que cuando estaba en Atenas ¿verdad? llegó a hablarles ahí a la sinagoga de los judíos pero los que estaban ahí en las escuelas filosóficas escuchaban que es lo que estaba diciendo y le preguntaron ¿qué querrá decir este charlatán? se interesaron por lo que Pablo andaba predicando entonces empezaron a acercarse a ellos creían que era un propagandista de divinidades extranjeras ¿verdad? porque anunciaba a Jesús y la resurrección entonces interesados por el tema lo llevaron a una plaza a la diópago ¿verdad? algo así como una especie de plaza donde los filósofos pasaban había otra plaza también famosa que era el agora que era una especie de pórtico donde pasaban también filosofando había muchas plazas así ¿verdad? donde ellos pasaban compartiendo los discípulos y los maestros y lo llevaron pues ahí a la plaza para que Frita Todos explicara y le preguntaron ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? y esas cosas que nos suenan extrañas y queremos saber qué es lo que significa qué es lo que significa porque todos los atendientes los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades ¿verdad? por eso pasaban ahí en la calle algo así como cuando se va la energía aquí en Honduras ¿verdad? que todo el mundo se va a la calle a hablar de un montón de cosas ¿verdad? la gente cuando se va a la luz en la calle y es tipo seis de la tarde a siete de la noche normalmente sale a la calle a disfrutar ahí a estar chambreando pues algo así me imagino que así en los filósofos se van a las plazas a estar chambreando aunque temas a veces un poquito profundos entonces Pablo viene aprovecha la oportunidad de que vio ahí en Atenas una inscripción que decía al Dios desconocido y habiendo visto esa inscripción les dice bueno vengo a hablarles de ese Dios desconocido a ese Dios que adoran sin conocer que es el verdadero y único Dios creador del cielo y de la tierra que es señor del cielo y tierra no habita en templos humanos ¿verdad? en templos construidos por hombres ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitara de algo esta frase a mí me parece muy importante sobre todo para el equilibrio y la santidad y la pureza de las iglesias creer que Dios me está esperando con el dinero en la mano creer que Dios me está esperando para que le dé mi dinero esa parte ojo ojo con esa interpretación Dios no necesita nada de nosotros si queremos ocupar el dinero de manera sabia como uno lo pide démoslo al huérfano y a la viuda al forastero al que está hambriento al que no tiene que comer al que está sediento sinceramente queremos cumplir con esa parte de la palabra lo digo como para que vean que Pablo es claro Dios no necesita de nosotros en nada ni que le sirvamos tampoco necesita cosas materiales nuestras no ocupa eso al final de cuentas el trabajo que nos pidió que hiciéramos es para evangelizar al resto de seres humanos para que juntos nos ayudemos a salvarnos no lo hace porque Dios necesite de nosotros para estar alabando simplemente la alabanza es parte de lo que permitirá que los hombres puedan adquirir ese conocimiento de quien es Dios y que permita al final poder alcanzar la salvación así que si queremos que realmente nuestra alabanza nuestro dinero verdad realmente es una necesidad que Dios tiene Dios no lo necesita es muy claro incluso al leer el antiguo testamento vemos en Isaías cuando le dice al pueblo de Sohom y Gomorra quien les ha pedido que estén pisando mis atrios aunque menudeen la plegaria no lo voy a escuchar no lo voy a escuchar aunque aunque levanten la mano no lo voy a ver verdad no los voy a escuchar ni voy a ver porque tienen su mano manchada de sangre entonces básicamente Dios nos necesita de esa alabanza y Pablo de alguna manera nos lo deja claro aquí porque él da vida y aliento a todo y a todos de un solo formó a toda la raza humana para que poblase la superficie entera de la tierra él definió las etapas de la historia y las fronteras de los países hizo que buscaran a Dios y que lo encontraran aún a tientas este dato es importante cuando miremos el tema de Dios es importante ver que la humanidad se acerca a esta idea a tientas primero a través de la razón primero de la razón práctica luego de la razón un poquito más lógica diríamos pero básicamente como dice Pablo no está lejos de ninguno de nosotros es decir que cualquier ser humano puede llegar a acceder al conocimiento de Dios si se lo propone y algo que Pablo reconoce que los filósofos enseñaban es que los filósofos y también la gente del pueblo creía que de nuestra genealogía venía de los dioses es decir creían que el ser humano tiene una origen divino entonces dice Pablo bueno por tanto si somos de raza divina no debemos pensar que Dios es semejante a la plata el oro la piedra modelado por la creatividad y la artesanía del hombre porque había hombres que creían realmente que en la estatua de Zeus ahí estaba Zeus que en la estatua de Atenas ahí estaba Atenas entonces habiendo obviamente creído en eso Pablo les echa en cara esta época de ignorancia dice claramente que Dios pasó por alto esa época de ignorancia pero ahora pide a los hombres de todas partes que se arrepientan de esa idolatría ¿verdad? porque ha señalado una fecha para juzgar a las naciones entonces Pablo ahí tratando de convencer a la gente no lo logra con mucha satisfacción aunque por lo menos dos se le creyeron un hombre llamado Dionisio era de Areopaguita y una mujer llamada Damaris entonces vemos como los mismos filósofos prácticamente se burlaban de él le decían en otra ocasión te escucharé sobre ese su... prácticamente no les prestaron atención hay escuelas filosóficas que son así de difíciles que no logran pasar cualquier tipo de conocimiento si contraíces su doctrina pues prácticamente se dijan a creer y ese es un problema que en la filosofía hay que aprender a vencer aprender a vencer la creencia de que mi sistema filosófico es el único válido ¿verdad? y cree que soy debo ser autosuficiente con ese sistema creo que esa es la prudencia que hay que tener cuando uno avance en el conocimiento filosófico que si yo llego a darme cuenta que hay una verdad que supera mi supuesta verdad yo tengo que tener la honestidad intelectual de dar mi brazo a torcer y decir me equivoqué ¿verdad? lo verdadero es esto creo que se siente más sabia una persona cuando es capaz de reconocer un error que aquel que se que se vuelve perenne en el error y la ignorancia bien hablamos del conocimiento científico el conocimiento de la realidad lo primero que voy a mostrarles es este fragmento que lo vamos a leer porque es necesario leerlo del famoso físico Stephen Hawking que es un es una valdad de agua fría que como filósofos no lo hemos no lo hemos soportado a mí me sigue doliendo leer la frase esta en la obra de Stephen Hawking y a la vez me da risa o sea me duele por lo que dice porque es un golpe bajo me da risa también por dos motivos uno por su arrogancia y otro porque está equivocado y él mismo se equivoca cometiendo el error ya le digo por qué veamos lo que él dice primero para que vean por qué él se equivoca dice cada uno de nosotros existe durante un tiempo muy breve y en dicho intérvalo tan solo explora una parte diminuta del conjunto del universo pero los humanos somos una especie marcada por la curiosidad nos preguntamos buscamos respuestas viviendo en este vasto mundo que a veces es amable y a veces cruel y contemplando la inensidad del firmamento encima de nosotros nos hemos hecho siempre una multitud de preguntas ¿cómo podemos comprender el mundo en que nos hallamos? ¿cómo se comporta el universo? ¿cuál es la naturaleza de la realidad? ¿de dónde viene todo lo que nos rodea? ¿necesitó el universo un creador? la mayoría de nosotros no pasa no pasa la mayor parte de nuestro tiempo preocupándose por esas cuestiones pero casi todos nos preocupamos por ellas en algún instante como queriendo decir esta pregunta alguna vez me la formule pero no la considero importante para mí tradicionalmente esas cuestiones son esas son cuestiones para la filosofía pero la filosofía ha muerto esa frase lapidaria la filosofía ha muerto híjole me metía me metía a varios foros de filosofía para ver lo que opinan mis colegas algunos catedráticos de la misma disciplina otros filósofos de profesión que trabajan escribiendo libros a ver qué opinaban ellos acerca de esta frase de la filosofía está muerta Stephen Hawking y se generó un debate interesante y logré recopilar tres opiniones tres opiniones que son prácticamente tres posturas que logré ver en todo el debate ya les digo cuáles son las tengo aquí capturadas con nombre y todo los científicos dice la filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos modernos de la ciencia en particular de la física los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento de nuestra búsqueda de conocimiento bueno qué decir al respecto de lo que dice Stephen Hawking será que la filosofía ha muerto y yo me pregunto eso porque cuando leo a Stephen Hawking pues me suena muy filosófico todo lo que ha escrito es la gran ironía que yo logro detectar y también que está contestada en las tres posibles respuestas que he podido ver que los colegas filósofos han hecho en los foros de filosofía quiero mostrarles cuáles fueron las opiniones al respecto de la frase la filosofía ha muerto firma Stephen Hawking miren la respuesta de los filósofos el primer filósofo fanático de Stephen Hawking quiere salvarlo a toda costa haciendo como como queriendo tergiversar lo que ha dicho Stephen y queriendo y queriendo hacer ver como que seguramente se refiere a otro tipo de filosofía postura de Fabián Granobres Ocampo depende de lo que se entienda por esto cuando Mario Bunch y Stephen Hawking hacen referencia a esta crisis de la filosofía están hablando de escuelas filosóficas idealistas y místicos religiosas no de escuelas filosóficas materialistas y realistas a nivel ontológico y político y dos le dieron like hace nueve años de esa parte de la opción quiere decir al respecto bueno Stephen no dijo que se refería a esas filosofías antiguas religiosas y místicas no aclaró eso dejó claro en una sola palabra filosofía no aclaró en el resto del contenido no aparece ninguna aclaración lo que para él toda la filosofía está muerta ok ahora bien vean la postura de alguien que quiso más bien aclarar cuál es el papel de la filosofía Jorge José Ramón Bosque dice la filosofía enseña la forma correcta de pensar a desarrollar la sabiduría antes de acumular conocimiento ya que Stephen Hawking dice que los nuevos de la búsqueda de conocimiento son los científicos si están acumulando conocimiento buscando datos recabando datos llegando a conclusiones ok y aplicándolo a la vida real ok perfecto pero y hacia dónde vamos con todo ese conocimiento qué pretendemos con todo ese conocimiento porque lo que hemos visto por ejemplo en gobiernos como Europa o América y el Norte lo que hemos visto es que el exceso de tecnología ha llevado a la gente a vivir apresuradamente perdiendo por ejemplo la paz perdiendo el tiempo de familia perdiendo la integración familiar y provocando desintegración familiar desde la época de la industrialización hasta los otros días generando deserción llenarse de un país a otro migrando porque hay oportunidad de elaborarse en otro eso es lo que ha generado el exceso de conocimientos tecnológicos que los mismos científicos han procurado con tanta mecanización de producción y todo eso es decir estamos perdiendo en cierta manera la esencia de vivir en paz y vivimos estresados enfermos acelerados entonces cuando el conocimiento solamente permite la tecnocracia o el avance científico en este sentido se pierde la esencia humana se va perdiendo la filosofía está para recordar eso por eso dice la sabiduría antes que acumular conocimiento la ciencia antes de la ciencia el ser antes que el estar el por qué antes que el cómo el sapiens sapiens porque sabe que sabe personas sin filosofía es como un computador capaz de calcular los sorprendentes pero inconsciente ¿verdad? inconsciente de la grandeza de lo que se está logrando o de la pobreza de lo que se está logrando inconsciente de la prisa que llevamos de la desesperación a la cual nos hemos vuelto esclavos de la dependencia de toda esa cantidad de productos y consumo ¿verdad? en cierta manera nos volvemos esclavos la filosofía está para advertir eso sin filosofía quizá nadie se daría cuenta que estamos procurando una cultura donde nos estamos autodestruyendo tanto en lo físico como en lo emocional lo psicológico y lo espiritual y lo espiritual veamos ahora la respuesta de alguien que es detractor que no apoya a Hawking y más bien al igual que a mí me da risa también a él le da risa citando una obra de un autor filosófico se llama Wochensky la obra se llama Introducción al pensamiento filosófico que también se ríe de la gente que hace esto ¿a qué me refiero? veamos lo que dice Víctor Silva citando a Wochensky la obra ¿verdad? J.M. Wochensky Introducción al pensamiento filosófico dice Wochensky nada hay tan divertido como el espectáculo de los supuestos enemigos de la filosofía aduciendo grandes argumentos filosóficos para demostrar que no existe la filosofía entonces nos parece divertido que Hawking intentara utilizar razonamientos filosóficos para decir que la filosofía no sirve para nada entonces si la filosofía no sirve para nada ese argumento filosófico que él presentó para hablar de la inutilidad de la filosofía vuelve inútil su propio argumento ya que es un argumento inútil es un argumento que no tiene igual valor ya que la filosofía supuestamente no sirve para nada esa es la gran ironía es una paradoja la que ha creado él ahí dice no existe la filosofía filosofante ¿verdad? eso dejo ser absurda en realidad y por eso a muchos me parece muy divertida que algunos se devuelvan detractores de la filosofía pero intentan ser críticos intentan ser ¿cómo se llama? propositivos en cuanto a conocimiento argumentativos ¿verdad? que la gente no quiere ser filosófica pero quiere andarte mascarando falacias entonces en realidad utilizando las mismas herramientas de la filosofía sin querer llamar filosofía es como Hannah Arendt como les decía yo con Hannah Arendt que ella no quiso que nunca la llamaran filósofa cuando lo que quería que la llamaran politóloga porque ella quería que le dijeran así querían que su profesión fuera llamada politóloga cuando todo el tiempo lo que hizo fue una filosofía de la política ¿verdad? no puede cambiarle el significado de las palabras lo que ella hizo fue filosofar sobre la política y todas sus obras son filosofía de la política por lo cual es una filósofa de la política eso es algo de sentido común ¿verdad? así como Hawking en estas obras esta obra no es una obra de física a nivel de fórmulas no es una obra de fórmulas la obra que él hace son obras divulgativas que él hizo son obras divulgativas en paz de cáncer y que le dio goce aunque no haya creído en él en este caso yo confío que un hombre como Hawking sufrido como ha sufrido tenga la oportunidad de estar en el reino de los cielos a pesar de lo que digan algunos que suelen mandar al infierno a cualquier persona como si fueran dioses yo creo que la misericordia de Dios y creo que Dios verá el sufrimiento que este hombre tuvo en su silla toda su juventud prácticamente la pasó ahí su madurez hasta la adulta mayor y no es nada fácil estar encerrado en esa realidad sin poder mover tu cuerpo a libertad es casi lógico que alguien se vuelva tan enemigo de Dios que lo niegue me parece lógico que alguien pueda llegar a ese nivel pero Dios es misericordioso ama a todos sus hijos y en algún momento yo creo confiar a misericordia de Dios yo soy de lo que si pediría por Stephen Hawking porque hizo mucho bien por esta humanidad no fue un hombre malvado no fue un hombre que hizo daño a su prójimo fue un hombre que intentó hacer lo máximo que podía con su ciencia por la humanidad yo confío que Dios tenga piedad de él en ese sentido no me gusta mandar al infierno a nadie porque no es mi potestad me gusta más bien creer en la misericordia de Dios que eso si nos permite la Biblia pues siguiendo con el argumento de esta filosofía hay que decir lo siguiente no podemos negar el papel importante que ha jugado la filosofía a lo largo de la historia todavía hay filósofos de renombre que siguen siendo muy influyentes de hecho ustedes buscan en internet los filósofos más influyentes del siglo XXI los van a encontrar hay rusos hay alemanes hay ingleses hay estadounidenses que son incluso españoles que son muy influyentes a nivel de la sociedad que sus doctrinas siguen siendo pues prácticamente cátedra para las universidades que siguen sirviendo para definir sistemas políticos económicos culturales ¿verdad? éticos entonces vale la pena realmente como María Elvira Roca por ejemplo allá en no pero ¿cómo se llama ella? se me escapa el nombre de ella no es María Elvira Roca le confundía a la filósofa que quería citar con la ensayista María Elvira Roca permítanme quiero recordar a ver si recuerdo el nombre de esta filósofa ya me voy a acordar es una filósofa española de hecho ella si llevan ética conmigo la van a conocer se me escapó el nombre de ella por completo es un video que le dejo de tarea se me escapó el apellido de ella ya me voy a acordar que es gente influyente está viva todavía sigue influyendo con su política siendo consultada por muchos ¿verdad? entonces no podemos negar ese papel que están jugando todavía vivo activo en las academias los distintos filósofos que además comparten también otras otras ciencias ¿verdad? algunos son pedagogos también otros son abogados otros son biólogos es decir naturalistas gente que estudia la naturaleza entonces hay de todo un poco ¿verdad? y hay quienes solo se dedican a hablar de la política economía religión ¿verdad? entre otros temas termino con esta parte de Stephen Hawking este pequeño paréntesis para comenzar a hablar de conocimiento científico con esta frase mira a las estrellas y nota sus pies intenta entender qué es lo que ves y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista ten curiosidad primer primer paso para ser filósofo tener curiosidad y vean lo que está proponiendo él el primer paso del ser filósofo innato sin darse cuenta estaba filosofando lo que él hizo fue una filosofía del universo se llama cosmología eso fue lo que él difundió en sus libros libros de cosmología ahí nos quedamos jóvenes nos vemos el día de mañana pase un excelente día gracias buen día buen día no olviden poner a su asistente al final no olviden de poner Gracias. Gracias.